Que vaya adelante ¿Qué pasó, Fabián? El paciente comunal... El señor vino y me pegó un sopapo y me pegó un sopapo en la costilla Esos son los oficiales ¿Una autoridad policial fue? ¿Intendente de la autoridad policial? ¿Cuál fue el motivo? No, no sé nada, me pegó un codazo en la costilla ¿Usted es el jefe comunal, el mayor suma? Sí, señor. Sí, señor. Y siempre ha defendido a la policía y siempre ha defendido el trabajo que hace Pero esta gente es la que ensucia a la policía Estos tipos que están dentro de la policía y no tienen que estar Esta es la gente que ensucia Y el jefe de la departamento sabe Y lo va a saber el jefe de Suárez Y voy a moverte al gobernador de la provincia de Córdoba para que este tipo se vaya ¿Qué le parece esto que está sucediendo con lo que acaba de pasar? Estamos muy contarnados lo que nos está pasando como sociedad Pero bueno, a mi me toca como jefe comunal Es más, es la hija de un amigo nuestro Que convive con nosotros diariamente en la comuna Y uno viene a ver la información y un oficial de la policía termina pegándole a un funcionario público Esa es la policía que tenemos ¿Por qué le pegaron? No, 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 desconozco Desconozco La fiscal acaba de comunicarle a los medios antes que los parientes Estaba cuando la fiscal le decía que se trataría de esta chica Y este oficial le pega un chopopo en la costilla Una vergüenza, realmente una vergüenza ¿Es una vecina de una chica de Mayú? Sí, una vecina de hija de un amigo ¿Cuándo fue la última vez que se la vio? A ella Yo desconocí el caso Me enteré esta mañana que solamente cuando estaba en la clínica San Roque en Calopada haciendo unos trámites personales Pero bueno, se imagina la consideración que tenemos todos los vecinos aparte de una chica que ha crecido entre nosotros Y debe ser tercera o cuarta generación que hace la familia vidosa Claro, la familia tradicional de Mayú Sumay Bueno, están todos los vecinos nos llegamos todos a averiguar Justo cuando el fiscal está anunciando que se trataría de esta chica este oficial, mal oficial viene y me pega un codazo, un zapapo en la costilla Yo no estaba haciendo absolutamente nada está viendo lo que decía el fiscal ¿Han tenido contacto con una autoridad política aquí de la ciudad? No, no, pero sé que está el diputado nacional Carlos Casillas está en contacto y lo voy a hablar directamente con él voy a ir hasta el jefe de la policía de la provincia hasta que no lo originen a esta policía No podemos tener más la policía, sí No podemos tener policía de este tipo ¿No hay ningún tipo de seguridad mayor aquí en Cerro de la Cruz? No, desconozco porque no es mi jurisdicción Eso yo lo tendría que preguntar al señor Intendente de Villacropa Yo supongo que el jefe de la departamental de Comisión Sáctica que es un trabajo excepcional en la zona tendrá previsto todo este tipo de seguridad Yo lo desconozco porque no es mi jurisdicción Simplemente yo venía como un vecino, como jefe comunal de una criatura que desapareció y que se trataría de la persona que no encontró en Cerro de la Cruz Cuando la fiscal, vuelvo a reiterar, estaba anunciando este oficial, mal oficial, que ensucia a la policía me pega un codazo en el costiche Y no sabemos cómo se dio el hecho, no sabemos nada No, no, desconozco los pormenores del hecho y sería muy imprudente de mi parte anticiparme Eso lo sabrá la Fiscalía y bueno, será parte de la investigación Pero, ya no, ya no claro, lo suyo Bueno, ya en elawa Para mí UnPPo No Para mí De 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 A